Música Soy Guillermo Puente, editor de Mundo D y en estas charlas por los 115 años de La Voz del Interior nos acompaña Guillermo Sopo, maestro internacional de ajedrez y un referente en este deporte ciencia para nuestra provincia y para el país también. Guillermo, gracias por venir y estamos pensando a esta Córdoba del 2030 y vos cómo te la imaginás pensando desde tu actividad que más sabés que es el ajedrez. Bueno, la verdad que es interesante planificar el futuro. En ajedrez siempre estamos planificando el futuro, ¿no? Siempre estamos tratando de ir un poquito más adelante de lo que va a pasar en el tablero. En este caso es algo similar, pero bueno, yo he visto tantas transformaciones en Córdoba desde el punto de vista edilicio y también en cómo se ha movido, cómo ha crecido Córdoba, que me gustaría que sean acompañadas también en lo deportivo, que es el ámbito en que yo estoy y que también abarca la parte educacional y la parte social. Yo creo que el deporte hoy tiene una proyección muy importante en la sociedad. No solamente sacar campeones y ser espectadores del deporte. Yo creo que hay una necesidad de participación y que los jóvenes y toda la población, los adultos, todos practiquen el deporte. Y en este caso del ajedrez, ¿la proyección qué te indica? ¿Que se vas a ir practicando más, menos? Yo creo que el ajedrez ha crecido y tiene un camino ascendente muy importante dentro de lo social y de lo educativo. Como herramienta educativa, como juego de integración por edades, por problemas de todo tipo, el ajedrez, cualquiera puede jugar al ajedrez, no importa que tenga un problema físico, incluso hasta alguien que no ve puede jugar al ajedrez, el mismo juego que jugamos todos. Yo creo que por ese lado el ajedrez ha crecido mucho y se ha hecho muy común. Lo que nos falta, por supuesto, es si lo queremos ensambiar con lo deportivo, la verdad que sí, Córdoba estamos en una deuda en lo deportivo, pero también nos quedamos sin masa crítica de jugadores, que eso es lo que hay que hacer, para que surja no una figura aislada que por ahí deja de jugar y nos quedamos sin referente, sino una generación, un grupo de jugadores jóvenes que tengan ganas de ganar todo a nivel nacional. Es la única forma y eso nos está faltando y es el punto donde debemos apostar. Pero sí reforzar este crecimiento que tiene el ajedrez, que la verdad que hemos conseguido insertarnos en ámbitos donde antes parecía raro, como por ejemplo las escuelas, centros de jubilados, la misma calle, el ajedrez está en todos lados. Pero bueno, nos falta en los clubes, nos falta la verdad, que todo esto se traduzca en figuras para conseguir los logros deportivos que Córdoba siempre tuvo y que se merece. Pensando que aquí a 10 años la tecnología obviamente avanza a ritmo agigantado, ¿eso va a influir? Pensás que... Y la tecnología es interesante porque en el ajedrez, cuando fue lo de Kasparov, se pensaba que la computadora mataba al ajedrez y que nadie iba a jugar al ajedrez porque una computadora era mejor que uno. Eso ya Carpo dijo con mucha visión que eso era como pensar que nadie iba a hacer atletismo porque uno podía andar en bicicleta. Tiene razón, la verdad que la gente, la experiencia del juego es personal. Las computadoras juegan otra cosa, digamos no tienen ningún condicionamiento físico o mental para desarrollar la actividad. Entonces lo que ha pasado en el mundo es que ha habido un crecimiento del ajedrez, por supuesto la computadora pasó a ser un aliado, ya Kasparov lo está comentando ese tema, estuvo en el TEC de creo que de Vancouver cuando estuvo él. Fue muy interesante lo que él habló de que él al principio pensaba que la computadora lo había vencido, después se dio cuenta que no, que él había ayudado con su aporte desde el ajedrez al crecimiento de toda la informática y era la forma de seguir interactuando con las máquinas, no hablar como enemigos, rivales, sino como una ayuda. Yo creo que así es como se encara hoy el tema de la computación y también nos ha favorecido muchísimo que haya tantos lugares donde se pueda jugar ajedrez con rivales de todo el mundo. Eso es muy importante. Es muy importante porque yo me acuerdo, yo para jugar con alguien que no fuese de mi círculo familiar, digamos tenía que ir a los clubes y era complicado. Ahora yo veo mis alumnos, los que están muy entusiasmados, juegan partidas con rivales de todo el mundo, me muestran la partida que jugaron, pueden practicar, pueden chequear también sus partidas con una computadora. Le queda el registro. Le queda el registro, pueden saber dónde estuvieron los errores, pero nada de eso quita la experiencia de alguien que oriente en este, digamos, gran panorama de posibilidades que te da el ajedrez a nivel informático, que te oriente y te haga ir por el lado seguro, porque es demasiada información. Hablábamos recién de que también es clave el apoyo del Estado, si se quiere, a través de los ministerios, de educación, para que la base sea más amplia, ¿no? Sí, yo estoy convencido, por suerte ahora estamos teniendo muchas, nos están, digamos, tomando en cuenta, el ajedrez ha dado signos de madurez, de presentar programas coherentes, de hacer jornadas realmente de niveles, hemos hecho jornadas internacionales que se han sido reflejadas en todo el mundo, yo creo que en ese punto ha sido muy bueno lo que hemos hecho del ajedrez, todo el ajedrez, no quiero personalizarlo, porque realmente sí, creo que en ese sentido estamos mucho más profesionales, todo el ajedrez cordobés, y nos está dando la pauta de que podemos realmente crecer, y por supuesto, yo creo que cuanto al apoyo del ajedrez, y no solamente del ajedrez, al deporte en general, yo creo que es importantísimo en el mundo que viene. Es cuando creo que se entienda que el deporte deje de ser un gasto para hacer una inversión, ahí va a cambiar realmente la visión que tiene del deporte, y el deporte va a poder vertir en todas las ideas sus beneficios. Yo creo que es realmente uno de los pocos lugares donde podemos contener a nuestra juventud, darle lugar digno también a nuestros mayores, a través del deporte, a través del arte y de la cultura, pero bueno, yo estoy en el ámbito del deporte, y creo que cuando haya un problema integral, y no depende un poco de la buena voluntad de un ministro, o de que se presente un plan que resulte novedoso, por ahí bien estructurado, desde una federación, cuando sea algo orgánico y que se mantenga en el tiempo, yo creo que se van a ver los beneficios. Pero si no, estamos muy a la deriva. Hay planes muy buenos, buenas iniciativas, pero cambio de gobierno, cambio de función, y todo termina, vuelve todo a empezar, y de esa manera no podemos hacer un trabajo coherente. Yo creo que cuando se vea que el deporte puede dar muchas cosas a la sociedad, no solamente un momento de desparticimiento o un campeón, ahí creo que vamos a hacer un cambio importantísimo. Esperemos que para el 30 se tenga esa visión. Eso por un lado, planificar, más allá del color político que esté gobernando, a futuro, y también para volver a tener protagonismo, no como campeones, sino en Olimpiadas, como decíamos nosotros, que hace tantos años que no tenemos un representante cordobés. Sí, sí, el último representante cordobés fue Eliana Morijovic, que estuvo en Italia, en Turín, en el 2006, yo estuve como capitán de ese equipo, y yo estuve en el 2004 en Calvia, las últimas Olimpiadas que tuvimos representación cordobesa. Creo que el tiempo mayor que pasó entre tenemos representantes cordobés fue del año 60 hasta el 76, 16 años. Estamos cerca de cumplir ese tiempo, y bueno, hay jugadores con talento en Córdoba, pero bueno, como digo yo, no hay una generación, nosotros éramos toda una generación, antes hubo una generación también, entonces era más fácil la competencia entre nosotros, bueno, si uno dejaba de jugar, había dos o tres que tomaban la aposta, acá nos pasó en Córdoba, y bueno, eso me parece que nos está faltando, y bueno, los chicos que tenemos tienen mucho talento, pero son casos muy aislados. Ahora tengo mucha confianza de que hay una generación nueva de jóvenes que van de los 16 hasta los muy chicos, que tienen ganas de ganar, que tienen ganas de ganar, y de ser representantes olímpicos, y de ser figuras. De competir. Tienen ganas de competir a alto nivel. Muchos, o sea, al ser muchos, bueno, algunos van a quedar, ¿no es cierto? Eso me parece importante. Veo ese fuego sagrado en esta generación que se está armando, que teníamos nosotros cuando, me acuerdo siempre que hablábamos con mis colegas de época, no quiero hacer nombres porque eran un montón, pero que todos llegamos a Olimpiadas, y todos llegamos a representar al país en las máximas categorías, incluso hasta eliminatorios para el campeonato del mundo, como fue Luis Bronte, o mi hermana, Edith, llegaron a niveles muy altos. Así que, ¿se puede imaginar uno un mejor futuro? Por lo menos en el ajedrez. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque como digo, la verdad es que hemos demostrado en el ajedrez, sacando distintas asociaciones, pero el ajedrez de Córdoba ha mostrado mucha madurez y que está trabajando bien. Eso ha hecho que ya desde la Federación Argentina, de las federaciones internacionales, nos den responsabilidad, nos está faltando traducir eso en distintos ambientes, ¿no es cierto? Pero yo creo que vamos muy bien encaminados y se ha hecho un gran avance. Esperemos que todo esto sea un ejemplo de que se puede trabajar con las diferencias propias de cada club, federación, asociación y en un sentido, digamos, positivo para el deporte y para el ajedrez. Guillermo Sope, muchas gracias por este tiempo y por esta charla por los 115 años de la voluntad.